Tenemos música del otro lado y también novedades que vienen de la mano de un artista muy amiga de este programa, muy amigo de este canal que siempre está lista para regalarnos lo mejor, que esa va a ser que es cantar sus canciones y ahora con también algunos logros hablamos de Ro Ducasse, cantante, quien hace muy poco ha recibido la novedad de haber quedado seleccionada para una serie de streaming que va a estar realizando el Teatro Broadway con todo lo que representa a nivel país está Ro del otro lado, hola Ro, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿todo bien yo por acá? Bueno, te vemos llena de aparatos, equipos, ahí hay una cocina musical Ay, sí, estoy en lo del Juli, en el estudio de Vocal Lab donde canto, digamos donde vengo a practicar, que me prestó este lugar tan lindo así que también, vengan Sí, bueno, donde un poco ha nacido todo, porque si bien siempre cantaste y nos contabas este estudio ha hecho posible que muchos artistas se lanzaran de lleno a su carrera artística, a su carrera musical en este caso, contanos qué ha pasado con esta convocatoria del Worldway donde has quedado seleccionada Bueno, es como un proyecto que está armando Guillermo Marín y bueno, está haciendo una serie de streaming, en realidad empezó haciendo castings por así decirlo, en Instagram, haciendo vivos de Instagram y empezó a sumar gente, o él empezó a buscar o la gente le mandaba porque él empezó como a convocar gente y bueno, a mí me pasó un día que estaba en cualquier otra y nada, me mandó él el martes cantar y yo decía, ¿dónde tengo que cantar? porque yo no sabía ni quién era él y no sé, parece que me escuchó, gracias al cielo y bueno, me comentó todo esto y nada, al martes de la semana que viene, digamos, de ese día nada, canté y bueno, me dijo que sí, que le había regustado, no sé qué y lo bueno que tiene es que te va dando oportunidades y te va haciendo que te sueltes más yo canté dos veces, canté esa vez y después me dijo, bueno, te escucho el martes que vienes otra vez ahí pasaron varios días hasta que me volvió a escuchar, yo dije, chao, no me escucha más pero bueno, después me volvió a escuchar, me tocó y nada, la verdad que encima yo estaba re resfriada no sé cómo hice, pero no le cantó, así que salió la fuerza de otro lado, me imagino y bueno, nada, me dijo que eso, que estaba sí, sí, del Cora, obviamente, tenía unas ganas obviamente, la verdad que una noticia súper importante y súper linda en estos momentos viste que, la verdad que está todo parado y bueno, y ahí, nada, me dijo que estaba para el Broadway y nada, una emoción, estaba mi mamá ahí y dice, usted está emocionada señora, me parece que más que ella, decía mi mamá y bueno, nada, la verdad que es re lindo bueno, tu mamá que te sigue a todos lados, es importante el apoyo y sobre todo para poder luchar por ese sueño sí, obvio hoy se manifiesta de esta manera es decir, que vas a tener que viajar la semana que viene para poder, bueno, demostrar todo en el escenario ¿cómo está dispuesto todo eso? todavía no sé cuándo estoy, necesito, o sea, estoy hablando con ellos, digamos y me van a avisar todo con tiempo porque como tenemos que viajar, que la verdad que no sé cómo vamos a hacer, pero algo vamos a hacer vamos a hacer una rifa, algo vamos a vender claro, bueno, eso te iba a preguntar para poder ir hasta allá porque entiendo que y bueno, estar en un teatro de calle corriente claro, bueno, eso ni hablar estar vas a estar pero imagino que, o entiendo que son diferentes etapas si te va bien vas a seguir avanzando y hay que costear los viajes así que, quien quiera ayudar a apoyar a esta joven cantante que tiene tanta polenta y que además canta muy bien y que nos va a seguir representando que es mejor que también colaborar de una manera algo hay que organizar, me imagino sí, sí, sí y si no, Rob, como las viejas épocas tuyas está bienvenido que andaban por todos lados cantando creo que no tenés problema de también ir pidiendo alguna colaboración regalando tus canciones en la calle sí, vamos a la calle y chao exacto escuchame sí, igual no sé, lo que sea algo vamos a hacer para poder ir porque es una re linda oportunidad este es un gran momento destacamos que estabas esperando también tener otras oportunidades esto te permite mostrarte en otros espacios del país ya no solamente de la ciudad y me imagino que ya con todo esto estás dispuesta a ir por todo la música es lo que te moviliza sí, la verdad que estoy con muchas ganas es algo súper diferente o sea, es calle corriente ya sea el teatro que sea pero es calle corriente o sea, es un montón la verdad y ya con estar ahí al menos no importa que pase después pero ya estar ahí y poder hacer lo que amo en esos escenarios y frente a gente tan talentosa también porque aparte de Guillermo que es quien hace todo esto que la verdad que es un genio porque es algo necesario en estos momentos todos los chicos que están atrás todos los artistas que que se han presentado ustedes no tienen idea del talento que hay en Argentina no, no, no es gente encima de todas las edades tenés chiquititos que te cantan que tienen una voz que se van o sea, no, no, no increíble Rosy, te parece y nada, la verdad que es una re linda oportunidad y estoy dispuesta a darlo todo bueno para que la gente te conozca un poco más aunque ya muchos muchas te conocen compartimos un poquito de lo que estamos escuchando que es tu versión de de Soy Entre Riano en un video espectacular y sobre todo una canción maravillosa la compartimos con la gente Soy Entre Riano más de no más soy del supremo promeneándome entera Entre Riano una voz increíble espectacular la de Rodu Casse así la siguen en las redes Rodu Casse a través de las redes mismas o de su cuenta de Instagram es donde ella es donde ella logró conectarse con este productor empresario con Guillermo Marín y ahora la posibilidad de estar en el Broadway yo te propongo Ro dos cosas una que las personas que puedan colaborar de alguna manera con los gastos operativos de este viaje y la posibilidad de estar que se comuniquen con vos a través de las redes sociales empresas negocios personas que quieran apoyar bueno ya lo saben y la otra a través de tus redes Rodu Casse si te encuentran y la otra no sé si tenés preparado algo a capela perdón por esto este para compartir con vos desde ahí guitarra todo y bueno al que quiera colaborar con lo que sea la verdad que va a ser bienvenido porque bueno me tengo que armar voy a ir agarrando de todos lados ropa no sé lo que venga vamos a ir armando algo para poder llevar algo lindo hasta allá si tengo la guitarra acá dale dale vamos a cerrar este móvil con esta buena noticia y sobre todo cerrando la semana con música nos parece muy bien con esta gran artista con esa bella voz y además artista completa también porque la guitarra la acompaña para regalarnos algunas canciones desde el móvil agradeciendo que esté del otro lado Rodu Casse con nosotros a seguirla en las redes y apoyarla acompañarla en este camino que inicia dale Rono más después de cinco minutos ya era salve en especial sin hablarme y sin tocarme algo dentro se encendió hoy en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar siento algo tan profundo que no tiene explicación no hay razón ni lógica en mi corazón entra en mi vida te abro la puerta sé que en tus brazos ya no habré noches desiertas no hay razón en mi vida y yo te lo reo te comencé por extrañar pero empecé a necesitarte en el bello entra en mi vida entra en mi vida te abro la puerta sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas entra en mi vida yo te lo ruego te comencé por extrañar pero empecé a necesitarte luego luego Mapao ¿eh? Gracias Gracias Ro, buenísimo como siempre el resto sigue en las redes acompañándote como decía y bancando también esta esta nueva iniciativa este nuevo objetivo este nuevo sueño así que avanti nomás que contás también con nuestro apoyo hasta otro momento muchas gracias por estar siempre y dejarme el espacio para poder expresarme muchas gracias Muy bien puertas abiertas acá Chau Ro Rocío Ducas entonces con nosotros y esta posibilidad la semana que viene ya presentarse a través de esta convocatoria en el Teatro Broadway nada más y nada menos y sobre todo destacamos que podemos acompañarla apoyarla a través de las redes siguen todo lo que está haciendo y también pueden acercarse a colaboración que necesitan que necesita a través de la